Estamos de regreso, decíamos que la negligencia médica consiste en el acto u omisión del personal médico del cual se deriva una lesión o inclusive la muerte de un paciente, puede atribuirse un descuido o a la ejecución errónea de la práctica médica. El error médico se refiere más bien entonces a lo que es ausencia de personal capacitado, negativa sin justificación de parte de recepción para otorgar una cita, falta de disponibilidad de citas, coacción de administración en un hospital de gobierno para que el paciente otorgue agua en mochada, en pocas palabras. Y bueno, esos ya son errores, entre comillas, médicos, pero de cierta forma pues volviendo ahorita al tema y decíamos que es multifactorial toda esta situación y en determinado momento pues a lo mejor como en el teatro, que cada quien agarre el papel que sea para que realmente mejore la obra, porque al menos ahorita lo que se ve no está funcionando. Si nos vamos a los administrativos necesitaríamos como otros cinco programas y los hacemos, no hay problema, pero en ese sentido sí. Yo conmigo mucho con la parte de conciliar, o sea, yo en ningún momento, ni medio nunca ha sido, nuestro medio nunca ha sido amarillista, no nos interesa darle difusión a lo malo, sino más bien es acá atrás bambalinas decir, a ver, ¿por qué esto nos hizo bien? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo podemos apoyar? Sin embargo, hay veces que pues sí, los médicos se pasan, mi estimado doctor, y o lo bien los abogados, los abogados que también mal aconsejan a un paciente y se van con todo, ¿no? Entonces tampoco, no se diga ahorita algo que está sucediendo en el programa que hicimos de acoso laboral, me decían de un caso que tuvieron en el sentido de que no había X medicamento, el médico lo puso ahí en su expediente, no se le da tal cosa porque no hay en la existencia. El paciente se agrava y demanda a la institución, al seguro social y la institución dice, no, pues es que no es mi problema, si no había, tú lo consigues o tendrías que haber visto cómo le haces al paciente, entonces pues el problema es tuyo. El médico perdió ahorita esto y tiene que pagar un millón de pesos de indemnización a ese paciente y la institución dijo, es tu problema, conmigo no cuentas. Esa es una indefensión o es una, pues una situación de mucha vulnerabilidad que puede tener un médico en trabajar en una institución pública, ¿no? Es que también hay que hacer una distinción rápida. La medicina privada tiene un conjunto de obligaciones del médico. En la medicina institucional es mayor las responsabilidades del médico. Ok. Ok, porque es un servidor público. Por supuesto. Porque además en el servicio público no te puedes quedar, no le puedes decir, como te lo puedes decir en la medicina privada, yo cumplo con expedirte a la receta, busca la medicina. Acá no. Acá si tú sabes que no hay ese medicamento, tienes la obligación de buscar, porque tienes mecanismos administrativos que te van a permitir solicitar la intervención de una autoridad para exigirle que lo consiga o que busque una alternativa. Ok. La misma corte ha dicho en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cuando un medicamento se ocupe y no esté en el cuadro básico o no esté abastecido, lo encuentras en Estados Unidos y ahí está, cómpralo. Entonces, eso es ahí donde nos quedamos cortos, ¿no? Sí, claro. Porque de alguna manera también el decir cómpralo, pues si pica, por ejemplo, una ampolleta de quimio que te cuesta 25 mil pesos para 15 días, pues si sale y cómprala, ¿cómo la compro? O sea, ese es el problema. No, institucionalmente. Ah, que la institución lo compre. El asunto es institucional. Ah, bueno, lo que pasa es que ahorita las instituciones lo están haciendo solo con un amparo o con una demanda, no de forma automática. Entonces, implica obviamente contratar un abogado, que se haga todo esto, etcétera. O sea, creo que estamos complicando muchísimo la medicina pública, ¿no? Esa es mi forma de... Sí, sin duda, sin duda. Mira, yo creo que se están evadiendo las responsabilidades institucionales. Exacto. Yo en mi experiencia de director de un hospital público, del Hospital Civil Juan y Menchaca, pues en diversas ocasiones la falta de abasto. ¿Por qué el proveedor no lo tenía? ¿Por qué el proveedor se retrasó en su logística de transportación? Por mil cosas. Había que responsabilizarse como titular de la institución para resolverlo. Un sábado en la noche, doce y media de la noche, una llamada, las jeringas no llegaron. El abasto de jeringas de este fin de semana no llegó. Pues era salirme con mi equipo de trabajo y vete a tales farmacias, vete al mayorista, tarjetas y resuélvelo en ese momento. Ya después veremos el trámite administrativo, actas circunstanciadas, todo lo que implica la resolución administrativa. Pero en principio la responsabilidad es institucional y el responsable es el director de la mesa. Si tú no lo resuelves, provocas un problema, se muere una persona y no va a ser responsable del médico de urgencias. Eso es lo que se me hace. Pero el médico se lo tiene que decir a la administración. Se lo tiene que decir, claro. Porque si solo lo pone en el expediente clínico, el expediente clínico no lo ve el director. Entonces el expediente clínico no llega al director. Hay un error de comunicación ahí. Hay un mal uso. Dejaste de hacer omisión, de hacer los mecanismos institucionales para hacerle saber a las autoridades administrativas la necesidad que tiene tu paciente. Claro. Y la gravedad de no darse. Ok. A lo mejor lo complejo sería, porque también está en uno de los problemas del error médico, la falta de personal, ¿no? Y en ese sentido, pues, a lo mejor uno lo piensa y bueno, es un paciente que se le dio seguimiento y todo. Pero si te llegan 20 o 30 pacientes, que es lo que tiene en el IMSS y el 99% no sabes qué darle porque no hay nada. De hecho, yo le llamo la medicina de inventario. Al paciente se le está dando lo que hay, no lo que necesita. Entonces el médico dice, vaya a la farmacia. No lo tienen, doctor. Nos vaya otra vez. Ahora con el otro que tampoco lo tienen. A ver, ¿qué tienes? Pues tengo tal cosa. Ah, pues eso dale. Pero no es lo que necesita, es lo que hay. Entonces ahí también hay otra serie de situaciones en el resultado final, que es en este caso la curación de un paciente, ¿no? Pero aquí, bueno, voy a... Sí, sí, adelante. Aquí el tema, el tema no podemos pensar que el cuadro clínico es estático. El cuadro clínico nace de la necesidad de las nuevas enfermedades, de las patologías, de lo que en el pasillo, en el consultorio, están viendo los doctores. Yo trabajé en el seguro social y entendíamos así. A ver, jefatura de servicios médicos, ¿qué necesitas? Para que la jefatura de administración compre. Claro. Pero tú me dices. Este no sabe, este no es médico, este es contador. Para que él pueda llenar una solicitud de compra, necesito jalar la información de la jefatura de servicios médicos. Y entonces... El médico me va a decir, oye, esto, esto, esto. En el mercado puedo que no lo encuentre. Entonces le tengo que volver a decir, oye, no hay en el mercado, dame una alternativa. Otra alternativa, correcto. Entonces, debe haber una retroalimentación de las diferentes jefaturas, de los diferentes sistemas, del mismo... Estoy hablando del INSS, estoy hablando del Issste, de la Secretaría de Salud. Ya. Es la misma. Lo mismo, sí, sí, claro. Es el mismo asunto, ¿verdad? Ok. Este, si no se retroalimentan, entonces, el cuadro clínico, ¿no? Pues entonces sí va a quedar el cuadro de medicamentos estático. Sí, claro. Ahorita les voy a hacer un comentario, pero primero quisiera agradecerle, bueno, a Gerardo Hernández Ramos, que está al pendiente siempre en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y hace un comentario, dice, ¿en qué punto puede decirse que un médico comete ensañamiento profesional contra un paciente con cáncer terminal? Obsesionado por salvarlo. No sé, aquí dice, no sé en ese sentido cómo usted lo vea, ¿en qué punto puede decirse que un médico comete que se ensañe contra un paciente con cáncer terminal? O sea, no sé, ¿es el cómo decirlo? ¿Es el cómo...? Yo creo que el tema de encarnizamiento terapéutico es ensañamiento, es un hilo muy delgado que no tiene temporalidad. Porque si bien es cierto que los pacientes en condición del final de la vida merecen un respeto también y merecen ser tratados con el máximo de compasión y de seguridad, también está la contraparte que se llama tratar de hacer todo lo que esté en favor de mi paciente. Yo creo que el tema de encarnizamiento terapéutico se da cuando no hay un acuerdo de voluntades en el que el paciente, si tiene la capacidad de decisión, lo diga, su familia lo diga y el médico lo establezca. Ok. Tiene que ser tripartita. Ya. Hace unos meses falleció un primo mío de un cáncer pulmonar y llegó el momento en el que dijimos todos con el consenso de la familia y de mi propio primo, a ver compadre, está pasando esto, tú te estás viendo mal, me dicen, no, yo me estoy muriendo, si acaso se para mi corazón, no quiero ni que me intuben, no quiero que me hagan maniobras. Ahí se dejó. La no rejuicitaría. Ahí se dejó y se llevó a un tanatólogo, el tanatólogo platicó con él, empezó a hacer toda una terapia donde él mismo dijo, no más, no quiero más quimioterapia, no quiero más atención, no quiero más esto. Ahí se marca una pauta. Yo creo que así es como se debe manejar para no caer en el ensañamiento, en el encarnizamiento. Yo creo que ahí está. ¿Cuándo calificaríamos? Perdón, perdón que haga un último comentario sobre esto. El tema de encarnizamiento terapéutico yo lo vería en un paciente que tiene muerte cerebral, que está sometido a ventilación automática, que no tiene ninguna posibilidad humana de revertir su estado clínico y que sabemos que lo único que lo mantiene son los equipos de ventilación automática, de gastrostomía para alimentarlo, de soluciones intravenosas para darle de beber. Eso sí es un encarnizamiento terapéutico. ¿Para qué dejo que un paciente siga en esas condiciones? Si yo, profesional de la salud, sé que no hay modo. Humanamente no existe nada que revierta una condición clínica de esa. Esa yo lo califico. Se puede legalmente, por ejemplo, tener algo, así como decir, soy donador y si algo me pasa, uso mis órganos. Se puede hacer algo previo, por decir algo, si llegar a haber un derrame cerebral, que quede uno realmente como vegetal, bueno, aparte de que sí, que bueno, que se sigan donando órganos, pero me refiero como prever en el sentido de decir que no haya resucitación, a mí déjenme, no quiero esto y no quiero en mis últimos momentos de vida, ese tipo de cosas. Funciona a que luego no llegue la familia, como sucede con los órganos, y dicen no, 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 aquí no me lo van a desbaratar, yo no quiero que toquen el cuerpo, o bien yo prefiero que siga ahí meses y meses, porque pues esta en la institución no nos está costando, o sea, hasta dónde legalmente, humanamente, entonces se puede prever eso. Es un problema complejo, tanto médico como ético, porque no tenemos que olvidar que el paciente tiene familia, y la familia quiere, obviamente, lo primero que quieren todas las familias es que recupere la vida, recupere la salud y la vida, ese es un valor importante que tiene nuestra población, está en la cultura. Luego, por otro lado, los médicos se enfrentan a un dilema, hago, se me echa encima la familia, no hago, se me echa encima la familia y el Estado, entonces, ahí entonces ya la cosa no está tan sencilla, ya no está tan fácil la decisión, claro. En ese contexto de complejidad, el legislador dijo, ok, frente a esta complejidad, frente a este dilema, vamos a legislar una ley de voluntad anticipada, donde la persona en vida, en salud, va a decirnos hasta dónde quiere ser, hasta dónde quiere ser acompañado médicamente, que sí, que no, que fue lo que le pasó a su primo, claro, ok, y entonces dice, como tampoco tenemos eutanasia activa, entonces tenemos medios paliativos, acompañamos, detenemos la medicación y la intervención y acompañamos a la muerte natural con medicina para el dolor, alimentos, agua, para poner al paciente en acusión de dignidad, llevarlo a la dignidad, entre el ensañamiento, la voluntad anticipada y la muerte digna, ahí tenemos algo complejo, algo complejo que no ha permeado en la población, yo les puedo decir, está la ley, en la ley de salud del estado, están esas disposiciones, poca gente lo conoce, nosotros nos hemos encargado de ir difundiendo, porque tenemos que llegar ahorita a que ahorita lo usa una mínima parte de la población, cuando eso debería ser un conocimiento suficientemente difundido, para que en cada familia, en cada familia, nosotros mismos, digamos, hasta aquí quiero, hasta aquí quiero, también impulsar eso y darlo a conocer y eso libera de responsabilidad al servidor público médico, porque el servidor público médico, como les dije hace un momento, tiene muchas obligaciones y responsabilidades, trae la espada de Damocles arriba, y tú le dices, oye, ya desconecta a mi papá, ya no quiero verlo así, pues no lo desconecto, porque en cuanto lo desconecte, está mucho encima del estado, oye, le aplicaste eutanasia activa, te vas a la cárcel. Híjole, sí, no, no está bien, con la línea delgada que decía, no, está tan fácil, está complejo. Vos sí, la verdad es que sí. Y hay un concepto en nuestra cultura, que dicen, mi papá está muy malo, ya no tiene actividad cerebral, pero lo tengo aquí, lo estoy viendo, y no se me ha ido. Yo prefiero dejarlo así, es un egoísmo cultural que no nos permite desprendernos tan fácilmente de nuestros seres queridos. Y muy respetable, pero... Sí, sí, hay muchos casos... En la comisión de arbitraje tuvimos un caso, ocho años en estado vegetativo y despertó, y cuando despertó ya se dio cuenta que estaba divorciada, el esposo ya se había casado y ella recorrió a una mujer. Todos los hospitales privados, porque tenía una póliza de gastos médicos mayores de esas antiguas... Ilimitadas. Ilimitadas. Pasó de un hospital a otro, al quinto año de estar en ese estado, le dan a la comisión de arbitraje vista, porque dicen, oye, nosotros le dijimos, llamen a Derechos Humanos también, a ver, vamos a Derechos Humanos, vamos a la comisión de arbitraje, y esta persona empezó a recuperar funciones, a los ocho años se levantó. Caray. O sea, ese es un caso, obviamente, yo me di cuenta porque fue real ahí. Sí, claro, sí, claro. Y esto reforzaría el punto de la familia que dice, tengo esperanza, ¿qué tal que cuatro años despierta? Y como servidor público, si a mí me preguntas, como servidor público, ¿qué le digo al médico que haga frente a esa realidad o a esa posibilidad? ¿Qué le digo? También la solución que veo es esa, ¿no? ¿Qué le digo? De hacer un escrito previo y ya dejarlo estipulado y ya con eso... Entonces, pero ya las personas liberamos a la familia y liberamos al Estado y liberamos a los médicos. Exacto. Bueno, pues sería, esto se me hace muy bueno como para tenerlo ahí. Nos quedan como ocho minutos para terminar el programa, entonces me gustaría nada más que me hablaran sobre lo que es la CONAMED y la CAMEJAL, o sea, lo que es Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es la federal, y la estatal, que es la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. ¿Cómo hacen sinergia o en qué momento pasa a ser federal o siempre tiene que ser primero estatal? ¿Y en qué momento llega a pasar a los federales? ¿Como la Suprema Corte o no? No. Ah, adelante. Pero las entidades estatales son independientes totalmente de la nacional. Excelente. Hacemos el mismo trabajo, el modelo de arbitraje médico mexicano nació con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que fue la primera comisión que se estableció en el año 96, 1996, y luego de ahí empezaron a nacer otras comisiones. Jalisco funda, da el decreto de creación en la Ley General de Salud en el año 2001, y empiezan las actividades de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco con el mismo concepto de arbitraje médico, prácticamente los mismos servicios que otorga la nacional los otorga los estados. ¿Todos los estados tienen ya o no? No, todavía Zacatecas no, Durango no, Campeche sí tiene, son tres o cuatro los que ya no, Chihuahua, Chihuahua tampoco, Colima tenía y en el nuevo gobierno la desaparecieron en la práctica, pero los conceptos en general son los mismos. ¿Qué es lo que maneja la Comisión Nacional? Habitualmente las instituciones federales y el medio de la Ciudad de México. Las comisiones estatales tenemos un ámbito de competencia del territorio de Jalisco y en el caso específico de aquí de Guadalajara hacemos asesorías, orientaciones, también hacemos gestión inmediata con las instituciones, hacemos el tratamiento de las quejas, con los otros no se llaman denuncias, se llaman quejas, que son las que se buscan conciliar. Y por último pues teníamos también la emisión de opiniones técnico-médicas, que son las que mencionábamos hace rato. Y por último está el tema del arbitraje médicos, la constitución de un tribunal de arbitraje que preside el titular y que forma parte el subcomisionado médico, el subcomisionado jurídico y se convierte en un tribunal que puede generar una sentencia. En ese caso... ¿Llamada laudo? ¿Verdad? Se llama laudo. Ah, ok, ok. ¿Y hay un enfrentamiento, un tipo careo entre médico-paciente? ¿Sí me dijo o no me dijo? ¿Yo le dije no o no? Bueno, en el arbitraje no. No, ahí no. ¿Ni en la conciliación? Tampoco. Eso es por separado siempre. No, en la conciliación por ejemplo los principios no son abonarle a la confrontación, sino al revés. Es bajar el nivel de confrontación, replantear el problema. En términos que se puedan entender más amable, donde cada quien plantea su punto de vista y el conciliador busca, como es médico y abogado entre los dos, busca un camino que le resulte benéfico a las dos partes. Y en el caso del arbitraje es de estricto derecho, simplemente es un juicio civil prácticamente, donde no hay careo. El careo se da en materia penal. Más bien, ya nada más. Ok, ok. No, pues creo que está muy bien, muy completo. Espero que este sea el primero de muchos y súper bienvenidos al equipo de nosotros, porque realmente les platicaba que traemos varios proyectos, que me gustaría que lo platicáramos y sobre todo que fuéramos de la mano con una institución como la de ustedes. Y porque están ustedes también, tienen, la verdad, porque... Hombre, pues muchísimas gracias. Hace mucha diferencia también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, ¿algún último comentario? Pues solamente agradecer, Ricardo, la invitación de tu programa, agradecer al auditorio que nos escucha, que nos ve y que ponemos a sus órdenes la Comisión de Arbitraje Médico del Estado en redes sociales, la pueden encontrar en Facebook, en Twitter, pueden encontrar la página de Camejal, jalisco.gov.mx. Perfecto. Tenemos también nuestro domicilio que está en la calle de Garibaldi, 439, en el mero centro de Guadalajara. Y lo hemos estado poniendo la dirección y teléfono, entonces. Perfectamente. Vamos a mandar mucho trabajo. Quedar a las órdenes y es lo que queremos, trabajar en beneficio de los janes. Perfecto, licenciado. Y como siempre es más seguro conciliar, definitivamente. Muchísimas gracias nuevamente, bueno, y a ustedes por atendernos. Seguimos al pendiente de todas sus dudas, médicos, profesionales de la salud o pacientes, estamos para servirles. Ricardo, súbame decirles de ustedes y muy buenas tardes.